Xochitl Galvez, Xochitl, gracias por venir, buenas tardes. Joaquín, pues me hubiera metido, yo cuando llegué me dijeron, ¿dónde está la Shemba? Pues ahora le acabamos el debate, pero pues su gente creo que le tuvo miedo a que yo entrara aquí a tu estudio. Oye, anoche, otra vez en la entrevista del debate, del primer debate, te dije, oye, ¿por qué no fuiste a Xochitl Galvez al debate? Hoy te tengo que decir que esta Xochitl Galvez sí fue al debate de anoche. Sí, claro. Sí, empezando por la vestimenta, o sea, no sé, si nunca me sentía a gusto, sí hubo un broncón con el formato, anoche pudo fluir muy bien el tête-à-tête. O sea, sí hubo un momento en donde yo levantaba la mano y le contestaba a Claudia directamente, o a Maynes, y creo que se dio, la única que no contestó nunca fue Claudia, y bueno, quiero decir por qué es la candidata de las mentiras. Primero, el sexenio anterior se generaron cuatro millones de empleos, ahorita vamos en 1.9 millones, o sea, no es el sexenio que más empleos ha generado. Sí aumentó la deuda, dice que no aumentó la deuda. No, ahora dijo que sí. Que sí, pero anoche dijo que no. Que la inversión extranjera histórica, no es cierto, fue en el sexenio anterior. Claro, que no ha habido aumentos en la gasolina, claro que los ha habido, y que no ha habido aumentos de precios. O sea, ayer fui yo al mercado de la Argentina, yo traía el precio en mis números que había aumentado el frijol de 22 a 40 pesos, y está en 52. Sí. Es una locura. A ver, la carestía está, usted señora que nos está viendo, o usted señor que también va al mercado, como a veces yo voy, no, 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 hay un disparo. Yo lo planteo de este modo. Con lo que usted compraba con mil pesos hace cuatro años, hoy no compra ni la mitad. Ahora, si quiere comprar lo mismo que compraba con los mil pesos hace cuatro años, hoy le cuesta dos mil. Así es. Y entonces yo empecé por cuál es una de las causas de la carestía, y empecé por la extorsión. Y dije que los extorsionadores le cobran piso al aguacatero de Michoacán, al limonero de Morelos, al piñero de Veracruz, al cañero de San Luis Potosí, al comerciante que vende tortillas en Guerrero, a los polleros del Estado de México. O sea, le cobran piso a todos. Acuérdate, le cobraban piso a los productores de Tezcapilla en el Estado de México que se defendieron por la vena. Sí, claro, claro. Bueno. Todo lo que yo dije es que, al parecer, los delincuentes ya tienen partido. Y ese partido se llama Morena. Morena se convirtió en un narcopartido. Abandonó a los mexicanos y se alió con los delincuentes. Y sostengo lo que digo. Tenemos una importación de huachicol histórica de manera ilegal. ¿Te acuerdas de Carmona, Mario Delgado, toda esta historia? Nada más se evaden en IEPS 700 mil millones de pesos. Cuando a mí me dicen de dónde va a salir el dinero, ahí. Nada más. Por ejemplo, esta propuesta que hice de bajar y de eliminar el ISR, y aquí van a estar felices varios, que ganan menos de 15 mil pesos. A lo mejor aquí nadie los gana, pero alguien que gana menos de 15 mil pesos no va a pagar IEPS. Son 1,500 pesos. Sí. Esos 1,500 para una persona que trabaja, que se levanta temprano, que se fuerza, que le echa ganas, es una maravilla. Entonces, ¿de dónde va a salir? Pues es la décima parte de su ingreso. Exacto. Es como hacer un aumento del 10%. Bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Esto implica entre 25 y 30 mil millones. Nada más de robo de gas a Pemex, son 29 mil millones de pesos al año en este gobierno. 29 mil millones. Más el IEPS de 700 mil millones, ahí es a donde vamos a resolver grandes problemas en salud, educación, becas, apoyo a adultos mayores. Bueno, siempre y cuando pueda resolver, ganar la presidencia, el tema del huachicol y el tema del robo de gas en Pemex. Bueno, a ver, ponle un impuesto. ¿Sabes cómo hacen para importar ese huachicol? No. Lo importan como aceite. Ponle el IEPS al aceite. Y ya, te quitas el problema, porque el aceite no tiene IEPS. Entonces, ahí es hacer un... o cobra el IEPS en la gasolinera. No lo cobres en la importación. Hay soluciones, Joaquín. El otro tema fue esto de cero impunidad en feminicidios. Por eso le llamé la candidata a las mentiras. Cero impunidad en feminicidios. Y nos acabamos de enterar que el feminicida serial de Estacalco pudo haber matado 20 mujeres. Y varias de ellas ni siquiera se investigaron y fue durante su administración. Por eso no hay feminicidios, porque no los investigan. Perdió 20 mil empleos. Eso es real. Y me porté buena onda. Porque si lo mido, de noviembre que llegó a junio que se fue, perdió 50 mil empleos, Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿de qué me habla cuando me habla? Y eso es con datos del Seguro Social. Es más, ahorita subo a mis redes la de 50 mil empleos. Que tasa con ella, porque dijo que era falso. Su empresa, una empresita que tiene, recibió apoyos durante la pandemia del gobierno. Muchas empresas cerraron. Un millón de micromedianas empresas cerraron durante la pandemia. Y la de ella, ya también lo subió a las redes sociales, recibió dinero. No ha podido decirle lo de los Panama Papers. Primero dijo que si su abuelita, con lo de los Panama Papers. Y luego lo de su hija, con lo de la casa. Ahorita te explico lo de la casa. Y luego, pues ahí trae, ahora con lo del marido. Pero, pues, ¿quién le va a echar la culpa siempre, no? Entonces, eso no lo ha podido decir. ¿Cómo está lo de la casa? Es un terreno que le pertenece a una familia que estaba en un fideicomiso. Ellos construyeron ahí, o sea, invadieron. Se robaron la casa porque se fueron a un juicio de prescripción positiva. ¿Cuándo te vas tú a un juicio de prescripción positiva? Cuando no tienes un contrato de compra-venta. O sea, si la compraste, pues, vas y las escrituras. Entonces, pasaron los años y los dueños de la casa aparentemente no se enteraron de ese juicio y se la quedaron, faltando cinco días para que ella fuera jefa de gobierno. Cinco días. Y se resolvió el juicio en definitivo cuando ya era jefa de gobierno. Me acaba de decir que ella compró el terreno y construyó la casa. Pues que presente el contrato de compra-venta. Si tú tienes un contrato de compra-venta, pues, lo escrituras. Cualquiera que, o sea, no te tienes que esperar 15 años para escriturar por prescripción positiva. Eso se presta, Joaquín, a que te vayas y te metas a un terreno, te lo quedes a la mala y después vayas a un juicio. Por la posesión. Por la posesión, pero no todo el mundo logra, ¿eh? Ella, porque era jefa de gobierno, lo logró. Entonces, que suba a las redes el contrato de compra-venta. O sea, eso creo que sería interesante para saber a cómo lo compró. ¿Por qué no querrías que se enteraran? Uno, o lo pagaste con dinero que no puedes justificar, o no quieres pagar impuestos. Le pregunté claramente si va a investigar los casos de corrupción del Tren Maya. No contesta. Ella habla que el metro se reparó. Yo le pregunto, ¿y ya se reparó el dolor de las familias? Se van a cumplir tres años, el próximo 3 de mayo. Yo sé que las familias dicen, no queremos que se lucre. No estamos, no queremos lucrar. Lo que no se vale es que quede impune. No hay nadie en la cárcel por lo del metro. El agua, Joaquín. Lo que hice fue real. Me fui a Tapalapa a tomar agua de las llaves de las casas. Lo tenemos con fe notarial de qué casas tomamos el agua. Y el agua que toman los vecinos de Tapalapa es contaminada. Con heces fecales, con orinas y químicos que te provocan a la larga cáncer o insuficiencia renal. Nada de esto quiso contestar. La Ciudad de México está cada vez más contaminada. Con datos reales. Y entonces presume que si la científica... Pues para qué quiere ser científica si se te cae el metro, si la contaminación es mayor, si no fuiste capaz de resolver el tema del agua. Entonces, se quedó callada, enojada. Y bueno, pues eso es lo que pasó ayer en el debate, Joaquín. ¿Qué proponemos nosotros? Que no haya IEPS. Que haya apoyo para emprendedores. Que haya apoyo para créditos de vivienda. Que atraigamos inversiones. Lo que no dice ella es que el plan de Bartlett le apuesta a los combustibles fósiles. El plan de Bartlett. O hace el plan de Bartlett y manda al diablo al presidente y a Bartlett. O presenta lo que ella dijo que va por las energías renovables. O sea, su apuesta no son las energías renovables. No va a llegar el NIR Shoring. También voy a subir un dato de cómo el NIR Shoring está yendo a Sudamérica. Hay ya reportes de que México no está aprovechando el NIR Shoring lo suficiente porque no hay energía. ¿Viste la posibilidad de que Tesla cancele lo de Nuevo León? Claro. ¿Y a dónde crees que se acaba de ir la inversión más importante de semiconductores que se vino de Taiwán? Arizona. 45 mil millones de dólares de una planta. Esos son los proyectos que no estamos pudiendo tener porque no hay Estado de Derecho. Porque no hay suficiente infraestructura. No tenemos suficiente capital humano. No tenemos seguridad pública. Y no tenemos certeza jurídica. Entonces, creo que son dos proyectos distintos en los que sí vamos a apostar. Y el presidente, alcancé a escucharla, que dice que hoy hay democracia. El presidente se la vive metido en la elección presidencial. Pero con todo esto, Joaquín, vamos a ganar. Vamos a ganar. Así como ganamos el debate. Y ya estábamos a cinco puntos la semana pasada. Esos son los datos reales. Te doy dos datos. México Elige y Massive Collier fueron las empresas más certeras en el Estado de México. Y las dos me ponen entre cinco y seis puntos. Después de este debate hay un buen ánimo y seguramente para unas dos semanas habremos rebasado a Claudia Sheinbaum. O sea, ¿me quiere decir que este arroz no se ha cocido? Este arroz se les quemó anoche. Sí. Este arroz se les quemó anoche y ahorita van a tener que ir corriendo por un nuevo arroz. Pero esta ya va esponjando mi arroz. A ver, ¿qué fue lo que te llevó a hacer anoche efectivamente lo que ha sido siempre Xochitl Gálvez? Pues mira, uno al final... Uno va aprendiendo, ¿no? Y aprendo rápido. Ella lleva cinco años pues nada más modificando. Es absolutamente indiferente al dolor. Te lo vuelvo a decir. Decir que ya se reparó el metro y que ese tema ya se resolvió, cuando hay una sola persona en la cárcel, no hay una sola persona en la cárcel. Es de una insensibilidad brutal. Yo lo dije claramente. Soy una mujer que vibra, que sufre. Y la verdad de las cosas es que sí la pasé mal antes del pasado debate con lo de mi hijo. Eso es real. O sea, pero yo el día que deje de sentir, el día que me deje de doler... Porque es tu familia, Joaquín. Después de esto, lo único que te queda es tu familia. Todo lo demás no existe. Yo creo que cuando uno se muere, no sé... Yo creo que tu último pensamiento es para tus hijos, para tus seres queridos. Entonces, obviamente lo hicieron para eso. Para bajarme el ánimo, para meter mi seguridad, el formato. Pero aprendí y le entendí. Y vas a ver, vas a ver el de seguridad. No hay manera que venga con sus mentiras al de seguridad. No hay manera. Allá fue el día más violento de este año. La señora es responsable de estar ocultando información en la Ciudad de México para decir que han bajado los feminicidios, para decir que han bajado los homicidios. Van y los tiran al Estado de México. Ponen actas de defunción no certeras. Pero bueno, no voy a adelantar. Pero hay muchísimos elementos en materia de seguridad para hablar del fracaso de su gobierno y de su liga con el narcotráfico, Joaquín. Eso es muy fuerte. ¿Liga de Claudia Seymann con el narcotráfico? De su partido. Ah. De su partido. El partido que la pone... No sé si pudiste leer algo del libro de Anabel. Pero ellos le daban toda la credibilidad a Anabel cuando eran oposición. Y decían que lo que Anabel decía era cierto. ¿Por qué no va a ser cierto ahora? Digo, ¿cuál es la diferencia? Es la misma periodista. Y ella asegura que hay testimonios donde el propio presidente recibió recursos de la delincuencia organizada. Y luego... Es el adelanto que publicó ella reforma. Sí, es lo que yo leí. La otra, Joaquín. ¿A quién se le ocurre subir una imagen de la Santa Muerte? Eso. A ver, ¿cómo no quieren que yo los vincule al narcotráfico si es la Santa Muerte, es a quienes veneran este tipo de delincuentes? O sea, un culto a la muerte. Yo lo que creo es que tenemos que regresar. Por eso dije tres valores. Vida, verdad y libertad. Vida donde hoy se pasea la muerte. Verdad donde hoy gobierna el miedo. Y libertad donde hoy está el autoritarismo. Sí hay autoritarismo. Dime, el punto de la violencia es... Lo comentamos un momento con Claudia. Yo lo he sostenido siempre. Efectivamente, ha descendido la tendencia de crecimiento. Pero no ha descendido el número de homicidios. Han aumentado los desaparecidos, Joaquín. Hay 50.400 desaparecidos no localizados en este gobierno. De los 130.000 actas de desaparecidos, han recuperado al resto. Pero hay 50.400 que siguen sin localizar. Es casi uno de cada dos de los 103.000 desaparecidos del 64 a la fecha. Bueno, lo que ellos prefieren es que estén como desaparecidos en lugar de asesinados para que sus cifras de asesinados disminuyan. Pero el dolor es casi peor de las familias. Ahora, la cifra no ha disminuido. Ojo. No. Ha disminuido la tendencia. Sí, exacto. Pero ahí la cifra, ellos... Si realmente muchos asesinados que localizan lo registraran ya como asesinados, por eso no identifican los cuerpos. Les metería un problema porque entonces crecería la tendencia de asesinados. Hoy me llamó. El presidente se quedó muy contento del debate de anoche. Dijo que estuvo... Es que ella fue a reconocer al presidente al debate. Ese era su trabajo. Y a mí cuando me ponen a Fox enfrente yo no tengo ningún empacho de decir. Yo soy yo. Sí. Además, algo... Una mentira dijo aquí Claudia. Dijo que yo digo que los programas sociales son temporales. No, Claudia. Tú no estás enterada que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es temporal. Temporal. Se da un año. Y yo digo que en ese año está bien que sea un año. Nomás hay que darles habilidades a los jóvenes. Enseñarles a programar, enseñarles un idioma, darles competencias laborales y los jóvenes salen adelante. Yo nunca me referí a ningún otro programa. En la feria del libro me referí al programa Jóvenes Construyendo el Futuro que con este gobierno es temporal. Con este gobierno. Entonces, ella miente porque sí es muy mentirosa. Por eso para mí de aquí para adelante es la candidata a las mentiras. ¿Así de plano? De plano. Mira, cuántas mentiras. O sea, una tras otra. Ahí Animal Político sacó una buena lista de mentiras que dijo en el debate con muchísimo cinismo. Es más, ella se creyó su cuento de que Chiapas era Dinamarca. O sea, llegas a Chiapas y les dices, ¿cómo está la salud? Mal. ¿Qué les falta? Todo. Claudia, esa es la realidad. Pero hoy está peor. Conté la historia de un maestro. Lo asesinaron, Joaquín. Por haber hecho una manifestación pacífica en Chico Muselo. Hubo más de 5 mil personas. Ese maestro era de Morena. Estaba harto de la delincuencia. Harto de los criminales. Y después de esa marcha pacífica lo asesinaron al maestro. Entonces, eso no se da cuenta, Claudia, que esos retenes son pan de todos los días en Chiapas. Hoy Chiapas es pobre y violenta. En Chiapas y en Sinaloa y en Sonora y en Veracruz y en Michoacán y en San Luis y en Zacatecas. Y puedo recorrer todo el mapa, ¿sí? Pues, Joaquín, digan lo que digan, le gané el debate. No hay manera que en seguridad venga a ofrecer otros datos. La realidad, ahí está. Y en política exterior, que va a ser otro de los temas que vamos a tocar, migración. Otra vez vamos a tocar el tema social, programas sociales. Pero yo creo que la realidad, ahí está. Hay dos proyectos. Uno es claudicar, que significa que siga la corrupción, la inseguridad, la falta de medicinas, la mentira, el autoritarismo, o despertar. Y yo invito a los mexicanos a despertar. Volteen a ver su realidad. Analicen si la seguridad está bien. Analicen si tienen un buen empleo, si el dinero les alcanza. Analicen el rumbo que lleva México con sus pensiones. Joaquín, se robaron las pensiones. ¿Por qué no van a buscar a las familias de esas personas? ¿Por qué no quizá a un nieto, ese dinero le vendría bien para acabar la carrera? Imagínate que te toquen a tu casa y te digan, oye, tu abuelo tenía 60 mil pesos guardados que nunca reclamó. ¿Te interesaría reclamarlos? Pero por supuesto, ese dinero es de familias. Que vayan y las busquen. Yo me comprometo a buscar a las familias que son dueñas de esas pensiones. Y darles ese dinero, o si están vivos, pues de que se enteren que lo tienen. Yo creo que alguien que tiene ese dinero, no lo reclama porque no sabe, Joaquín. Pero tiene nombre ese dinero. Yo coincido en eso, porque si supieran que tienen ese dinero en algún lugar, irían por él. Pues claro. Entonces, en lugar de robárselo, que vayan a buscar a los dueños del dinero. Pero quizás están en Estados Unidos trabajando, Joaquín. Quizás se fueron a Chambia afuera y por eso su cuenta está inactiva. Pero van a regresar y se van a encontrar con la sorpresa que este gobierno les robó el dinero. Oye, Xochitl. El tema hablabas anoche y has hablado antes de estas obras, ¿no? El tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, el AIFA. De ganar dentro de 35 días son las elecciones, ¿eh? Votas Xochitl. ¿Qué vas a hacer? Lo dije anoche. Como ingeniera, lo que está bien se queda. Lo que está mal se arregla. Lo que no funciona se arregla. Y lo que de plano no sirve, se elimina. Tenemos que estudiar. Yo creo que el aeropuerto Felipe Ángeles funciona, pero no es el aeropuerto que necesita la ciudad. O sea, ahí necesitamos resolver ese problema. En el caso de Dos Bocas, no funciona. Y el Tren Maya no funciona. Entonces, hay que ver cómo le hacemos. Primero, en Tren Maya, hacer un estudio de impacto ambiental. Para saber la dimensión del impacto ambiental. ¿Realmente hay un daño a los acuíferos con esas columnas de acero o no? Pero que lo digan los expertos, no los políticos. Los ambientalistas, los científicos. Si tenemos que arreglar cosas, hay que arreglarlas. Resarcir el daño ya es brutal. Yo no sé si ese tren va a funcionar o no. También hay que ver estudios financieros. Pero lo que sí le voy a decir a la gente es la verdad. Y si hay tramos que de plano no son rentables, pues hay que estudiar bien qué se requiere para acabarlos. Porque ya son 500 mil millones. Yo no sé si el presidente los va a acabar antes de irse. Dice Claudia que sí. No, él ya dijo que va a dejar una lista de los pendientes. Y va a dejar también un presupuesto. Lo que yo no entiendo es lo del presupuesto. Porque ya no le toca hacer el presupuesto del año que viene. No, pero es que él piensa que va a seguir mandando con la señora Shenbaum. Lo que le quiero avisar al presidente, pues es que la señora Shenbaum no va a ganar. Entonces, usted y yo vamos a platicar para ver. Primero, ya firmé un documento donde quiero que se haga público el 100% de lo que se ha gastado. Hasta el último peso. Los mexicanos tienen derecho a saber cómo se gastó ese dinero. De Dos Bocas, de Tren Maya y la cancelación de Tuscoco. Son 1.2 billones de pesos de más, Joaquín. De más. Nadie está en contra que se hagan las obras. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga de más. Y la señora Nale, que está en Veracruz, que yo le llamo Rocío Criminale, pues cada vez le salen más propiedades, Joaquín. Entonces, tiene que investigar. Y también se lo pregunté a Claudia si estaría dispuesta a investigar a Rocío Nale. Y no dijo absolutamente nada. Entonces, yo lo que creo es auditar, saber qué falta y conocer la verdad. Yo lo que hicieron los mexicanos es la verdad. Si hubieran puesto a Martí Batres en Dos Bocas, ya habría gasolina. Sale más gasolina en la Benito Juárez que en Dos Bocas. Es una broma. Pues es que no sé qué le falta a Dos Bocas. No sé. No sé cuál es el problema de Dos Bocas. Y de la ICM, saber exactamente cuánto costó la cancelación. Creo que tenemos derecho. Sí. Despidieron al auditor. Primero dijo que 300 mil, luego dijo que 130 mil. Entonces, yo prometo que los mexicanos van a saber el monto de la cancelación. ¿Acabarías con estos decretos de secreto de Estado, vamos a llamarlo así, los gastos de seguridad nacional? Absolutamente, Joaquín. Absolutamente. No solo... O sea, reservarse la información. Pues porque así estás blindando a tus colaboradores corruptos. Entonces, ábrela y que sea la gente la que te advierta, oye, pues a ver, aquí hay un contrato que está sospechoso. La gente se vuelve buena auditora. La información, la transparencia hace que hay una mayor participación ciudadana y te adviertan, pues de un mal colaborador. Sí, total apertura, salvo casos judiciales que realmente pongan en riesgo la secrecía judicial. Pero de ahí en fuera, ¿qué tendría que ser de seguridad nacional en el ejército? La compra de ciertos equipos de, no sé, inteligencia, cosas así. Pero no un tren, no un aeropuerto, no unas sucursales del bienestar. Dime, ¿qué va a ser con las sucursales del bienestar? Qué buena pregunta. Es un tema, la gente las vincula a su pensión. No puedes tener ninguna duda, los programas sociales se quedan. Pero yo creo que en lugares donde haya otras posibilidades, la gente debería ir a sacar su dinero en cualquier sucursal bancaria. Porque hay veces que están formados hasta 10 horas, llegan a las 4 de la mañana. Y bueno, a ver si con los bancos podemos hacer algún convenio. Con los bancos, con las tiendas. Sí, hacer un convenio para que puedan usar directamente su tarjeta sin tener que ir a sacar el efectivo. O poderlo sacar en un banco que no tenga esas filas sin que le cobren comisión. Esas son de las cosas que tendremos que cuidar. Pero no me parece justo lo que viven nuestros adultos mayores esperando su pensión. A ver, ¿qué vas a hacer con el nuevo aeropuerto? ¿Has pensado un nuevo aeropuerto? He pensado en que se requiere un nuevo aeropuerto. Bueno, eso es, no hay que pensarle para eso. Hace falta un nuevo aeropuerto. Sí. Ahora sí, pero ¿qué has pensado? Estamos estudiando si el AIFA tiene posibilidades de crecer a los 100, 120 millones de personas que requerimos. Si no tiene posibilidades de crecer, entonces ver cuál es la solución. Ya está el equipo técnico estudiándolo. Esta semana voy a revisar una primera propuesta de solución. Yo espero tenerla pronto y podérselos decir por dónde va la solución. Pero no podemos seguir sin aeropuerto, Joaquín. Eso sí me comprometo. A que va a haber un aeropuerto digno para la zona metropolitana. Dime, ¿de ganar tú usarías un avión oficial? Sí, sí, por supuesto que sí. Pequeño, pero sí. Nada, nada sultoso. Bueno, pues como el que usa ahora el presidente, el Grumman del secretario de la Defensa. Ah, ¿sí usa ese? Sí. Ah, bueno. Sí, por cierto, el presidente ya no lo vemos en los aeropuertos. Por seguridad, me supongo. Sí, por seguridad, pero sí es un presidente. Digo, yo estoy de acuerdo en que viajen en un avión privado, que tengan seguridad. Pues sí. No, digo, a mí lo ideal sería quedarme a vivir en mi casa, que está aquí a tres cuadras. No, nos vas a desgraciar la zona, digo, en caso de ganar, ¿sí? Voy a ganar. Ya veo los bloqueos aquí. Me voy de mi bici, Joaquín. Oye, habías hablado de usar las que llamaron cabañas de los pinos, ¿no? Sí, algo sencillo ahí. No, no, no se me antoja vivir en un palacio. No, no me siento la reina. Oye, ¿recuperarías al estado mayor presidencial? Pues existe en los hechos. A lo mejor habría que darle la certeza de quiénes son, cómo son. Pero es que es muy sencillo. En caso de ganar la presidencia, tú serás la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Voy a ser la comandante suprema. Sí. Como comandante suprema, tienes un estado mayor presidencial, como lo tiene el secretario de la Defensa, como lo tienen los jefes de las regiones y zonas militares, tienen su equipo de estado mayor. Bueno, pues entonces... Le corresponde por ser comandantes. De hecho, lo que te digo es que sigue existiendo sin ese nombre. Pongámosle el nombre y ya. Estado mayor presidencial. Ya. Hoy existe. Con otro nombre para el presidente, pero al presidente lo cuidan. Ah, no, claro, sí. Y qué bueno que lo cuiden. No, por eso. Entonces, ¿cómo fueron estas cosas simbólicas de voy a quitar los granaderos, voy a quitar el estado mayor presidencial, voy a rifar el avión? ¿Qué le trajo a los mexicanos esas cosas? ¿Vas a buscar cuál fue el destino del avión presidencial? Bueno, investigar, que no se haya perdido dinero. Eso sí es importante. Que no se haya malbaratado. Que se haga pública la información en cuánto se vendió, cuánto le pagamos a Banobras. Todo esto que no se cuenta se tiene que contar, Joaquín. Bien. ¿Tu relación con el Ejército, con las Fuerzas Armadas? Súper bien. Los militares van a tener un poco más de tiempo libre para estar con sus familias. Necesitamos cuidar su calidad de vida. Hoy los traen de un lado para otro. Y yo lo he dicho claramente, no es su responsabilidad bachear carreteras, construir sucursales del bienestar, hacer trenes. Los militares tienen una función en la Constitución, velar por la seguridad nacional. Y hoy el país está en riesgo. Hoy, ¿de qué soberanía hablamos si una tercera parte del territorio está en manos de los criminales? Necesitamos trabajar duro, Joaquín. Te voy a plantear. Este presidente ha hablado en reiteradas ocasiones del golpe de Estado técnico. A mí me parece que no lo está diciendo por nada, porque el presidente no dice nada por nada. Todo lo dice por algo. ¿Tú crees que el presidente López Obrador, en caso de que tú ganara la presidencia, reconocería su derrota? No, no la va a reconocer, pero afortunadamente no depende que la reconozca. Depende que el INE haga su trabajo y que dé certeza en la elección y que el voto cuente. Y el que da el resultado electoral es el INE y el que califica la elección es el Tribunal Federal Electoral. Lo que el presidente opine, pues sí es importante, pero no es indispensable que esté de acuerdo. O sea que, ¿tú crees que no va a tener ninguna consecuencia que el presidente desconozca y denuncie el fraude electoral y el intento de golpe de Estado técnico con tu eventual triunfo? Yo creo que el presidente, al final de cuentas, no quiere pasar a la historia, pues como muchos personajes autoritarios del pasado. Entonces, yo tengo la certeza que cuando se dé cuenta de los números, él va a tener que aceptar y reconocer que le falló a los mexicanos. Le falló en seguridad, le falló en el tema de salud, le falló. Sí, hay un tema bueno, programas sociales, pero el resto está mal. ¿Tú crees que el presidente puede reconocer que haya cometido una falla? No lo va a reconocer, pero en su interior lo sabe. Bueno, pero en su interior ese sí es inescrutable. Bueno, pero él sabrá. Yo voy a ganar y voy a ganar bien. Por eso sí, vota el 65, ganamos por mucho más. A ver, ¿qué es eso? Voten 65. Por ciento de los... A ver, hace el llamado. Voten el 65 por ciento de los integrantes del padrón electoral y será un triunfo total. ¿Por qué? Porque no hay manera que Morena saque más de 26 millones de votos. Y si votan 65 millones, pues nosotros vamos a ganar por un amplio margen. Acuérdate que López Obrador sacó 30 millones de votos. Pero sacó a votar al 62 y hay muchos desencantados que yo anoche los invité a sumarse a este proyecto. Yo invito a los que están arrepentidos de haber votado por Morena a que confíen en un proyecto de unión, de futuro, de visión, de trabajo, de esfuerzo. Pero, pues, no lo hacemos solos. Sí necesitamos que se convenzan. Volteen a su alrededor. Hagan un examen minucioso de lo que está pasando en su pueblo y se van a dar cuenta que hoy la inseguridad está peor que nunca. A ver, Xochitl, el Congreso, pues no he visto que hables del Congreso. El presidente habla todos los días de su plan C, el Congreso, Claudio también, de votar todos. Y a ti no te escucha hablar del Congreso. Mira, te voy a decir una cosa. Sí es muy importante, importantísimo, la elección más importante, la de la presidencia, sin duda. Pero si no se gana el Congreso, no es tan importante quién gobierna. Bueno, fueron diferentes etapas. Primero que me conocieran, ya me conocen. Y luego que conocieran mis propuestas, ya conocen mis propuestas. Y ahora viene la tercera etapa, que es llamar a votar. La campaña que viene, y es una campaña masiva, invitarlos a votar por el PAN, por el PRI, por el PRD. A los ciudadanos, parece que hay una concentración importante en el mes de abril, en el Zócalo, nuevamente, ciudadano, que tiene que ver con este llamado al voto. Me da gusto que la Iglesia esté llamando al voto, que los organismos empresariales estén llamando al voto. Eso es lo que tiene que venir ahorita. Y nosotros, viene el cierre, invitándote a votar PAN, PRI, PRD. Es importante recuperar el Congreso, sí. Es importante, es esencial. Es esencial, y también yo creo que ahí vamos a reconstruir muchos de los graves daños que le han hecho al país. El tema del amparo, el tema de las pensiones, el tema de la amnistía, todo esto tiene que ir para atrás, Joaquín. Pero bueno, aprovecho por pedirte que votes por los cinco, igualito, todo PAN, todo PRI o todo PRD. En donde tengamos seis, pues vota seis. Bien. Anoche lo dije, va a ganar Yunes en Veracruz, va a ganar Taboada en la Ciudad de México. Y en Morelos. Voy a ganar con ellos. Y Morelos vamos muy bien, y vamos muy bien en Guanajuato, y muy bien en Yucatán. Estamos creciendo en Chiapas, estamos creciendo en Chiapas. Tabasco está ayudando su mal gobierno, aunque no lo creas. Va a haber un voto de castigo en Tabasco. No sé si nos alcance lo suficiente, pero va bien la campaña de Tabasco, porque hay mucho enojo contra el gobernador. Tabasco no era violento, Joaquín. Sí, ya llegó el crimen organizado como Chiapas. Igualito. Entonces, si quieres que se acaben los abrazos a los delincuentes, vota Xochitl y vota PAN, PRI o PRD. Gracias, Xochitl. Gracias, Joaquín. Gracias por venir, gracias por este tiempo. Y vamos a ganar. Le ganamos el debate. Traía mala cara a la señora. Te sentiste mucho mejor, ¿no? Anoche. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahorita también. Súper bien. Eso. Bueno, gracias Xochitl Gálvez. Candidata del Frente Opositor. Yo le llamo un nombre, yo le llamo Frente Opositor, porque eso es lo que es, ¿sí? A la presidencia de la República. Gracias. Gracias, Xochitl Gálvez. Oye, nos vemos antes del próximo debate. Órale, tú mandas, Joaquín, aquí en mi agenda. Sí, bueno, ya estamos, ¿sí?